hola cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a estar tejiendo este bonito cactus a crochet es ese cactus bailarín pero este no nos va a bailar amigos porque sólo le hemos puesto alambre está precioso también le pueden tejer un sombrero es súper fácil de tejer es una excelente idea para nuestras ventas o para regalar antes de comenzar con el paso a paso te invito a que me comentes qué te parece este proyecto que lo puedas compartir para que lleguemos a más personas y que les regales un me gusta ahora sí vamos a ir al paso a paso vamos a estar trabajando este proyecto con un ganchillo de 2.5 milímetros y nuestro grosor de lana es de 2 y medio del grosor es lana gruesa pero si ustedes quieren su trabajo más pequeñito su cactus más pequeño use un material más delgadito vamos a comenzar con la macetita hacemos un arito mágico y voy a estar montando puntos bajos voy a hacer 1 2 3 vamos a hacer 6 puntos 3 4 5 6 puntos bajos estiramos nuestro arito para cerrarlo este hebrita para cerrar el arito y en esta vuelta número 2 voy a estar realizando aumentos voy a estar utilizando un marcador de puntos porque todas las vueltas van a ser cerradas en puntos bajos voy a hacer un punto bajo y otro más en el mismo lugar vamos a realizar 2 puntos sobre cada punto recuerden que los aumentos son 2 puntos en el mismo punto me voy a seguir realizando los 6 aumentos 6 aumentos amigos terminamos la vuelta tenemos 12 puntos pasamos nuestro marcador y comenzamos con un punto bajo solo y ahora un aumento y esta va a ser la secuencia de la vuelta número 3 un punto solo y en el siguiente un aumento un punto solo y en el siguiente un aumento pasamos nuestro marcador y en esta vuelta número 4 voy a hacer dos puntos solos y en el siguiente un aumento y así toda la vuelta amigos vamos a estar trabajando 2 puntos solos un aumento por toda la vuelta vamos a estar terminando con 24 puntos terminamos terminamos la vuelta comenzamos la vuelta número 5 voy a estar comenzando con 3 puntos solos un aumento por toda la vuelta 3 puntos solos y ahora realizamos el aumento 2 puntos en el mismo lugar y me voy así amigos por toda la vuelta 3 puntos solos un aumento y vamos a estar terminando con 30 puntos terminé la vuelta comenzamos la vuelta número 6 voy a hacer 4 puntos solos un aumento por toda la vuelta 2 1,2,3,4 3,4 y ahora realizamos el aumento vamos a estar terminando con 36 puntos nos vamos así toda la vuelta terminamos la vuelta en esta vuelta número 7 voy a estar trabajando solo por la mitad de atrás del punto voy a ganar este mitad de atrás y la del fondo así como sacando el punto para enfrente para que nos quede mejor la base de nuestra maceta este mitad de atrás del punto son dos heridas que vamos a estar agarrando ya no vamos a hacer aumento solo voy a ir trabajando sobre estas heridas por la parte de atrás siempre vamos a estar terminando con 36 puntos con estos puntos nos vamos a quedar amigos y así un punto sobre cada punto solo por la mitad de atrás vamos a estar terminando siempre con 36 puntos y así un punto sobre cada punto solo por la mitad de atrás vamos la de atrás y la del fondo también así nos vamos a ir amigos y nos va a quedar mucho que mejor la base para que nuestra maceta se quede firme terminamos la vuelta pasamos nuestro marcador voy a estar tejiendo un punto sobre cada punto vamos a tejer 8 vueltas estoy comenzando la vuelta número 8 y vamos a llegar hasta la vuelta número 15 vamos a hacer 8 vueltas de un punto sobre cada punto aquí ya tienen que agarrar el punto completo siempre pasen su marcador para saber donde inicia la vuelta nos vamos así por 8 vueltas un punto sobre cada punto agarrando ya el punto completo y pasando nuestro marcador los miraré hasta que lleguemos a la vuelta número 15 para hacer el cambio de color vámonos así amigos un punto sobre cada punto terminamos las 8 vueltas amigos así tiene que mirarse vamos a cortar un círculo de la medida de la base de abajo de esta medida para ponerlo en el centro para que nos quede más firme este es plástico amigos también puede ser cartón o plástico por si cuando lo quieran lavar es mejor plástico de este le colocamos un poquito de pegamento y lo ponemos en la base y dejamos que seque para seguir tejiendo que nos quede bien firme esta parte lo pegamos y lo dejamos ahí por un momentito ahora vamos a usar el color cafecito para hacer el borde de nuestra maceta aquí ya pegó bien y lo vamos a colocar el color café en el último punto metemos por las dos servitas de enfrente para hacer el cambio de color en el último punto agarramos el color cafecito y ahí vamos a hacer el cambio de color ahora en esta vuelta voy a estar trabajando solo por la edita de enfrente vamos a estar haciendo siempre un punto sobre cada punto en puntos bajos pero solo por la edita de enfrente del punto para que pueda doblar esta parte para enfrente nos vamos así siempre con 36 puntos amigos aquí ya pueden estirar este brita y ya queda cerrado el punto y el cambio de color bien bonito ahí podemos hacer un nudito con esas dos hebritas y me voy tejiendo un punto sobre cada punto esta es la vuelta número 16 nos vamos así solo por la edita de enfrente que nos quede de esta forma y esta edita por dentro terminamos pasamos nuestro marcador ahí ya le hice un nudito y como pueden ver tenemos esas costuras por dentro ahora voy a estar tejiendo dos puertas de un punto sobre cada punto pero vamos a estar agarrando el punto completo déjenme que se me quitó este punto cerramos siempre con punto bajo agarrando el punto completo vamos a hacer la vuelta número 17 y la vuelta número 18 un punto sobre cada punto nos vamos a ir siempre cuéntenos que tengan 36 puntos termina las dos vueltas cortamos y este brita ya la podemos esconder con nuestra aguja lanera quitamos nuestro marcador de puntos vamos a buscar nuestra aguja lanera y doblamos nuestro tejido para afuera cerramos primero acá el siguiente punto y ahora metemos por la parte de atrás así de esta forma doblamos para frente doblamos así para que nos quede el borde bien bonito para nuestra maceta así nos tiene que quedar amigos ahí vamos a coser la otra parte que vamos a empezar a tejer vamos a comenzar con el cactus vamos a hacer con el color verde un arito mágico voy a montar 6 puntos 2 hacemos 1 2 3 4 5 6 estiramos nuestra evita para cerrar nuestro arito punto y en la vuelta número 2 voy a estar tejiendo aumentos ponemos nuestro marcador de puntos voy a hacer 2 puntos sobre cada punto siempre vamos a cerrar todas las vueltas en puntos bajos por eso vamos a utilizar nuestro marcador voy a estar tejiendo 2 puntos sobre cada punto siempre amigos si van a usar una evita para marcador que sea más delgadito para que no se les vaya a dañar su tejido terminamos la vuelta tenemos 12 puntos pasamos la evita que tenemos de marcador de puntos y ahora en esta vuelta número 3 voy a hacer un punto solo un aumento por toda la vuelta un punto solo un aumento y vamos a estar terminando con 18 puntos nos vamos así un punto solo un aumento toda la vuelta al final tienen que tener 18 puntos terminamos la vuelta pasamos nuestro marcador en esta vuelta número 4 voy a hacer 2 puntos solos un aumento por toda la vuelta 2 puntos solos un aumento y vuelvo a repetir 2 puntos solos un aumento y vamos a estar terminando con 24 puntos terminamos la vuelta pasamos nuestro marcador de puntos en esta vuelta número 5 voy a hacer 3 puntos solos un aumento 1,2,3 ahora hacemos un aumento ahora hacemos un aumento y vamos a estar terminando con 30 puntos nos vamos así 3 puntos solos un aumento y al final tienen que tener 30 puntos amigos terminamos la vuelta terminamos la vuelta pasamos nuestro marcador voy a estar tejiendo 4 vueltas sería la vuelta 6,7,8 y 9 vamos a llegar hasta la vuelta número 9 un punto sobre cada punto siempre con 30 puntos terminó las 4 vueltas estamos en la vuelta número 9 en esta vuelta número 10 voy a hacer 3 puntos solos una disminución por toda la vuelta 3 puntos solos una disminución agarremos solo la vuelta de enfrente para hacer las disminuciones vuelvo a repetir 3 puntos solos 2 y 3 y ahora una disminución y vamos a estar terminando en esta vuelta con 24 puntos terminamos la vuelta tenemos 24 puntos voy a estar tejiendo 4 vueltas sería la vuelta 11 12 13 y 14 4 vueltas de 24 puntos un punto sobre cada punto de base por 4 vueltas terminamos las 4 vueltas pasamos nuestro marcador en esta vuelta número 15 voy a hacer 2 puntos solos una disminución por toda la vuelta las disminuciones siempre agarramos la vuelta de enfrente para que nos quede mejor la disminución y vuelvo a repetir 2 puntos solos una disminución y vamos a estar terminando con 18 puntos terminamos la vuelta amigos tenemos 18 puntos voy a estar tejiendo 18 vueltas de un punto sobre cada punto esta es la vuelta 16 y vamos a llegar hasta la vuelta 28 un punto sobre cada punto vamos a llegar hasta la vuelta 28 siempre con 18 puntos nos vamos a decir un punto sobre cada punto terminé las 18 vueltas estamos en la vuelta 28 en esta vuelta 29 voy a hacer el cambio de color a amarillo colocamos el color amarillo metemos solo por la herita de enfrente para hacer el cambio de color en esta vuelta 29 voy a estar haciendo con el color amarillo 2 puntos solos un aumento por toda la vuelta 2 puntos solos y ahora realizamos el aumento y vuelvo a repetir 2 puntos solos un aumento por toda la vuelta 3 puntos solos y ahora voy a realizar el aumento así nos vamos a ir amigos 3 puntos solos un aumento y vamos a estar terminando con 30 puntos nos vamos así 3 puntos solos un aumento al final tienen que tener 30 puntos terminamos terminamos la vuelta en esta última vuelta sería la 31 voy a hacer 4 puntos solos un aumento por toda la vuelta 4 puntos solos y ahora el aumento vamos a estar terminando en esta vuelta con 36 puntos terminé la vuelta tenemos 36 puntos quitamos nuestro marcador porque ya no lo vamos a necesitar vamos a cortar larguito porque con esto lo vamos a coser a la maceta antes de comenzar a coserlo lo vamos a rellenar y le vamos a colocar un alambre doblamos la cabecita de esta forma como se los muestro en el vídeo y lo colocamos que nos quede un poquito larguito para que pueda introducir a la canastita yo lo corte muy corto pero no olviden que lo que quede un poquito más grande para que puedan introducir un poco a la maceta ahora lo vamos a comenzar a rellenar que el alambre sea gruesecito para que lo puedan manipular bien amigos y comenzamos a doblarle para darle la forma del cactus que nosotros estamos haciendo que nos quede así doblamos para un lado este y este para acá que nos quede de esta forma amigos recuerden que si su material es más delgado le va a quedar más pequeño así que tienen que usar un alambre más delgado pero con materiales más grueso por eso me quedó más grande y estoy utilizando un alambre más grueso que nos quede de esta forma rellenamos la maceta rellenamos nuestro cactus y empezamos a coser sobre las cebritas que dejamos en las vueltas que tejimos la maceta en esas cebritas ahí vamos a empezar a unirlo un punto sobre cada punto recuerden que las dos piezas tienen 36 puntos así que nos van a salir cabal para formar para cerrarlo todo alrededor antes de terminar de cerrarlo pueden colocarle más relleno también amigos excepcionales pueden colocar unas piedritas en el centro para que quede más firme yo no le puse nada y se sostiene bien bonito bien firme amigos también al dejarle más alambre introducirlo a la canastita lo hace más firme también que nos quede de esta forma ahora lo vamos a apartar y vamos a empezar a tejer las otras dos piezas que nos hacen falta la que va de este lado y la otra del otro lado vamos a tejer dos piezas el mismo paso a paso vamos a hacer para las dos vamos a comenzar tejiendo en un arito mágico 6 puntos hacemos nuestro arito mágico y hacemos 6 puntos hacemos 1 2 3 4 5 6 cerramos nuestro arito mágico y cerramos en el primer punto ponemos nuestro marcador de puntos y en esta vuelta número 2 voy a realizar aumentos vamos a hacer dos puntos sobre cada punto vamos a estar terminando con 12 puntos terminamos la vuelta pasamos nuestro marcador en esta vuelta número 3 voy a hacer un punto solo un aumento vamos a hacer un punto solo un aumento por toda la vuelta y vamos a estar terminando con 18 puntos voy a estar tejiendo tres puertas de un punto sobre cada punto sería la vuelta 4 las 5 y las 6 hasta la vuelta 6 vamos a llegar un punto sobre cada punto siempre con 18 puntos terminan las tres vueltas pasamos nuestro marcador en esta vuelta número 7 voy a hacer un punto solo una disminución por toda la vuelta punto un punto solo y ahora hacemos la disminución agarrando solo una disminución 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 y repito esto por toda la vuelta un punto solo una disminución todo alrededor disminución van a estar terminando con 12 puntos disminución disminución agarrando con 12 puntos y ahora hacemos las dos las 8 vueltas amigos llegamos hasta la vuelta número 15 cerramos con deslizado y cortamos larguito porque con esto lo vamos a coser a la otra pieza quitamos nuestro marcador de puntos recuerden 8 vueltas de 12 puntos y tenemos que terminar la vuelta número 15 aquí tenemos el alambre igual como hicimos la parte para la pieza grande doblamos la puntita y que nos queda larguito para poder introducirlo al nopal al cactus siempre me equivoco amigos vamos a colocarle el rellenito y lo vamos a dejar así ahora lo vamos a doblar igual vamos a hacer la otra pieza siguiendo el mismo paso a paso que nos queden de esta forma doblamos más amigos para que nos queden igualitas y para costera la vamos a coser una de un lado y la otra del otro lado introducimos este poquito de alambre en el cactus grande en la pieza principal colocamos nuestra aguja lanera y este va a ir como así de esta forma lo vamos a poner entre la vuelta contando de la vuelta verde para arriba entre la vuelta 3 para arriba voy a estar usando 5 vueltas para coserlo contamos 3 vueltas de arriba para abajo de abajo para arriba y ahí lo vamos a colocar ponemos unos alfileres para ayudarnos para que se nos haga más fácil ponemos unos alfileres para que se nos haga más fácil y empezamos a unirlo aquí lo vamos a empezar a coser y esta pieza la vamos a colocar contando de abajo para arriba en color verde entre la vuelta 7 ahí entre la vuelta 7 amigos y utilicemos 5 vueltas para coserlo alrededor 5 vueltas para coserlo y ahí lo vamos a empezar a unir lo unimos bien con nuestra aguja lanera que quede bien cocidito para que no se nos vaya a caer esta pieza es un trabajo muy bonito y súper fácil de elaborar a mí me encantó realizarlo es un pedido que tengo amigos y quise compartir el paso para ustedes muy bien ahora que ya los cosimos les quiero mostrar pueden mirar conté 3 vueltas de aquí para arriba y lo empecé a coser utilicé 5 vueltas para coser esta pieza y para el otro lado también contamos de la vuelta verde para arriba y lo comencé a coser entre la vuelta 7 y siempre utilicé las 5 piezas para coserlo y así nos quedó ahora vamos a hacer el ojito con color blanco vamos a estar tejiendo 5 puntos en un arito mágico con el color blanco hacemos 5 puntos 1 2 3 4 y 5 solo 5 puntos amigos 5 puntos estiramos este brita y ahora voy a cerrar en el primer punto con un deslizado y vamos a cortar esto yo los he pegado pero si ustedes desean pueden cortar más largo y los pueden coser vamos a doblar bien nuestro tejido sacando los puntos para afuera para que quede así como una pelotita y voy a hacer un nudito con estas herritas porque yo lo he pegado ahora con nuestra aguja lanera y una herrita color negro voy a cortar esto primero aquí tengo la aguja lanera con color negro y lo más delgadito y voy a hacer un puntito negro en el centro del ojito hacemos un nudito acá arriba y voy a introducir acá adentro para hacer el puntito para hacer la bolita del ojito que nos quede así bien bonito voy a pasarlo otra vez para darle más para que quede más marcado y así vamos a hacer el otro ojito también amigos que nos quede así y esto lo vamos a pegar entre la vuelta 8 y 9 contando de arriba para abajo contando de la cabeza para abajo vamos a pegarlo entre la vuelta 8 y 9 y le vamos a bordar la boquita y después le vamos a hacer unas manchitas con un pincel con pintura que no sea de agua amigos y le vamos a hacer unas manchitas en color blanco ahí lo vamos a hacer todo alrededor porque este cactus lleva manchitas amigos y así lo vamos a terminar todo alrededor hacemos las manchitas para nuestro trabajo como pueden ver es súper fácil y les va a quedar bien bonito me voy a ir haciendo las manchitas todo todo alrededor ya casi estamos terminando y así nos han quedado amigos como pudieron ver es súper fácil de elaborar y queda muy bonito es una excelente idea para nuestras ventas o para regalar como siempre gracias por mirarnos hasta el final por regalarle un me gusta y por comentarlo y si son nuevos por acá síganos en nuestra página de facebook o suscríbanse a nuestro canal de youtube recuerden que es gratis nos miraremos en los próximos videos muchas gracias